El problema nos da dos rectas paralelas y nos pide que calculemos otras dos rectas paralelas que estén entre media de las dos y que dividan el espacio que queda entre las dos en tres partes iguales. Voy a dibujar la solución. Las soluciones serían dos rectas, aproximadamente así, una y aproximadamente así la otra. Ahora, ¿qué haría? Que justo el espacio que hay entre las dos que me han dado, las dos azules, pues que lo divida en tres partes iguales. Eso quiere decir que la distancia de aquí a aquí tiene que ser la misma que la de aquí a aquí y la misma que la de aquí a aquí. Vamos a llamar a las dos rectas que voy a calcular, la S y la T, y vamos a ver cómo las calculamos. Yo tengo que hallar primero la distancia que hay entre las dos rectas que me han dado. Para eso voy a tomar un punto de la R1, un punto cualquiera. Para tomar un punto de una recta, pues mira, si damos un valor cualquiera a una letra y despejamos la otra, tendremos un punto. A mí se me ocurre dar el valor igual a cero en la primera recta, igual a cero, y vamos a hallar cuánto valdría la X. 3X más 4 por cero, menos 15, igual a cero. 4 por cero es cero, pues yo aquí deduzco que la X es 5. Entonces, para la X es 5 y para la Y es cero, como esos dos valores cumplen con la ecuación de R1, yo ya tendré un punto de la R1. Lo voy a poner aquí. Bueno, ese sería, el 5, cero estaría aquí. El dibujo está aproximado, lógicamente, pero bueno, ya que ha salido el 5, cero, tiene que estar sobre el eje de la X. Punto, 5, cero. Bueno, ahora voy a hallar la distancia que hay entre los dos puntos, entre las dos rectas que me han dado, la R1 y la R2. Para eso, tomando el punto de la R1 y hallando la distancia del punto S, 5, cero, que está en la R1, a la recta R2, podremos saber la distancia. Voy a hallar la distancia D, toda entera. Bueno, la distancia D, la fórmula ya la sabemos, o si no la recuerdo yo, es la recta a la cual quiero hallar la distancia en la cual sustituimos el punto 5, cero. Es decir, 3 por 5, más 4 por 0, más 825. Dividido por el módulo del vector director de la recta, que sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Estamos hallando la distancia entre las rectas, para lo cual hemos hallado un punto de una de ellas, y la distancia de ese punto a la otra recta será la distancia que hay entre las dos rectas. Esa operación me da 168. Bueno, esto está en valor absoluto, pero sale positivo. Entonces, 168. Si yo tengo que dividir esa distancia en tres partes, pues dividimos 168 dividido entre 3, eso sale 50 y 6. Esto significa que la primera distancia de la recta que me dan a la primera que voy a hallar es 56. Aquí será también 56. Bueno, la recta S y la recta T que estoy hallando, como son paralelas, pues ya la podemos poner casi, ¿no? 3X más 4Y, porque él tiene el mismo vector director. ¿Qué nos falta? Nos falta el C. Vamos a llamar aquí C1. Esto sería la recta S, esto sería la recta S, y la recta T, pues sería el mismo vector director, 3X más 4Y, más C2. O sea, solo tenemos que hallar el C1 y el C2. Bueno, pues para hallar el C1 y el C2, vamos a aprovechar el punto 5, 0. Si hago la distancia, si hago la distancia a esta recta que estoy hallando, ¿cuánto me tiene que salir? 56. Por lo tanto, con la misma fórmula, entrando en la recta S, sería 3 por 5, distancia del punto 5, 0, a la recta S, más 4 por 0, más C1, que no lo sé. Dividido entre, igual que antes, 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, ¿cuánto tiene que valer esto? Pues la distancia tiene que ser 56. Esto me permite hallar C1, y con el C1 ya tendremos la ecuación, ¿no? 15, esto es 5, pues C1, esto es fácil. De aquí deduzco que C1 es igual a 265. O sea, que una de las ecuaciones ya la tendría calculada. Bueno, entonces C1 de los 165 ya estaría. ¿Y la otra? Pues, la otra lo que tengo que hacer es que del punto 5, 0 a la otra ecuación, pues tendrá que haber, ¿cuánto? 56, pero por 2, ¿no? 112. Entonces haríamos lo mismo. 3 por 5, más 4 por 0, más C2, dividido lo mismo. Bueno, esto ya de 5 lo puedo poner. Eso tiene que ser igual a 56 por 2, que serían 112. Y aquí sacamos el C2. Y C2 nos sale 545. Bueno, ya algunos habéis preguntado, ¿pero por qué no pones el valor absoluto? Bueno, lo estoy haciendo sin valor absoluto, porque ahora voy a comprobar si tomando el positivo he acertado. Si yo ahora hago la distancia del punto 5, 0 a la recta, esto ya es la comprobación, ya las dos ecuaciones las tenemos. Tenemos la S con C1, que vale esto, y tenemos la T con C2, que vale esto, ¿no? Lo voy a comprobar. Si la distancia de 5, 0 a la recta tercera me sale la distancia que toca, 168, pues entonces habremos acertado tomando el positivo. En el caso de que no, como eso es un valor absoluto, pues tomaríamos el negativo, ¿no? Entonces vamos a hacerla. Para la recta esta, sería 3 por 5, por 5, más 4 por 0, más 825, dividido por lo mismo, la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, 4 al cuadrado, que eso es 5. Si hago la operación y esto me sale 168, es que hemos tomado el signo correcto. Y haciendo la operación, efectivamente me sale 168. Por lo tanto, las dos soluciones ya las podemos escribir. La S, 3X, más 4Y, más 265. Y la T, 3X, más 4Y, más 545. Y nos falta el igual a 0. 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 Gracias.